Bueno, les quiero agradecer a todos por estar presentes acá en el lanzamiento de nuestro departamento, de los jóvenes. Un proyecto que arrancamos junto con Martín Cardona en noviembre del año pasado. Bueno, nos abrieron las puertas de la UIDE, Roberto, Marcos y toda la Comisión de Jurídica. Fue una primera reunión con Alejandro Nasser, con Gastón y otros jóvenes de distintos distritos. Nos motivaron un montón para armar este proyecto, que es un proyecto a largo plazo como una empresa. Hay que trabajar mucho, no hay que desanimarse. Es un lugar donde podemos articular un montón de informaciones para que algunas cosas se hagan un poco más fáciles y no sea todo tan difícil. Los invitamos a todos los jóvenes presentes a participar en este departamento, todos aquellos que tengan ganas de trabajar, por supuesto. Todos los que estamos, somos tres en la Comisión de Jurídica de ORE. Se inició a participar Sofía Chávez, que es la vicepresidenta. Le pido un aplauso para Martín y para Sofía. Somos todos jóvenes empresarios y dedicamos mucho tiempo a nuestra ingresa. El tiempo que nos sobra es el que dedicamos a esto, que es un lindo grupo. Con Alejandro, con Gastón, que ya nos abrieron las puertas y estuvimos en la primera reunión. Hay que ser conscientes de que uno va a participar y no va a obtener resultados de un día para otro. Hay que trabajar mucho. Yo tuve una anécdota cuando arranqué a los 16 años en la empresa familiar, cuando con mis hermanos presentamos una carpeta, una semana entera, la noche anterior nos abrimos para terminar el presentador de la carpeta, al otro día fuimos a un banco y se acabó esa carpeta y terminó dentro de un cajón. Bueno, una de las cosas que queremos lograr en este grupo de emprendedores es, a ellos que recién se inician, tienen que preparar una carpeta, explicarles a dónde tienen que ir, cómo tienen que prepararla. Y el ofrecer de toda la gente que hoy está presente acá, que nos va a apoyar a todos los jóvenes emprendedores que recién arranquemos, y los que no, los emprendedores que estén desarrollados, vamos a lograr fortaleza, vamos a poder ayudar a los que la operación se inicia, nos presentan todas las herramientas que nos ofrecen las entidades financieras, el gobierno de la provincia y la U. Bueno, también quiero aclarar que dentro de este espacio, es un espacio donde se hace política empresarial, que estamos para trabajar y que invitamos a todos a participar. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.